Se acerca el Día Internacional de la Mujer, mucha actividad, algunos dicen que es para celebrar, otros dicen que es para conmemorar. Ya ayer le avisamos, le informamos de una marcha aquí en Jogutla, hoy le hablamos de las actividades en la Escuela de Estudios Superiores. Y ahora, ahora vamos a platicar con la psicóloga Carla Lechuga Jiménez, ella es representante de la Ley Sabina en Morelos. ¿Qué es la Ley Sabina? ¿Cómo nace? ¿Qué impacto ha tenido hasta la fecha? Bueno, pues ella nos va a dar detalles, nos va a dar precisión en este tema importante en el marco del llamado 8M. Así es que le doy la más cordial bienvenida. Carla, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, muy buenos días, Evaristo. Es un gusto compartir esta información con usted y con el público que lo observa. Así es, muy importante socializar todo este tema. Cuéntenos, ¿qué es en principio la Ley Sabina? Bueno, para nosotras las mujeres es un logro. Es un logro transmitido en un conjunto de 40 reformas que permiten hacer justicia para todas aquellas mujeres que maternamos de manera autónoma. Es decir, que los progenitores de nuestros hijos han decidido desobligarse de manera económica y moralmente también de sus responsabilidades. Básicamente es eso. Ahora, ¿ya está en vigor? ¿Está en proceso? ¿Cómo va legalmente, jurídicamente? En Morelos estamos a punto de poderle lograr ya que se pueda aplicar la Ley Sabina en el Estado de Morelos. Esperamos en marco del 8 de marzo poder dar noticias favorables para todas las mujeres. Perfecto. Y ahora denos detalles que pongamos como situación sin la Ley Sabina y con la Ley Sabina. Claro. Bueno, la Ley Sabina nace con la necesidad de no dejar nada más a Dios, al karma o a la falta de dignidad el hecho de permitir que los padres o que los progenitores de nuestros hijos no paguen pensión. Entonces, nace con la idea también de que Diana Luz Vázquez, que es la impulsora a nivel nacional y que tiene la misma historia de muchas mujeres en México, dejar impune que el padre de su hija no tenga esa responsabilidad para con ella, tanto de crianza como de manutención. Entonces, pues ahora que la Ley Sabina se encuentre en vigor, muchas de las reformas permitirán que estos señores puedan brincarse algunos de las leyes y pues dejar a la deriva a las madres, que es un tipo de violencia, la violencia económica, ¿no? Es decir, esta ley va dirigida a los padres que no cumplen con su responsabilidad. Exactamente, que no cumplen con la responsabilidad principalmente económica. Nos gustaría decir que la ley también puede abarcar la parte moral y los puede obligar a amar a sus hijos o a cuidarlos, pero eso, bueno, depende de los valores de cada persona, ¿no? Entonces, por lo pronto, lo que la Ley Sabina va a permitir es que va a poner candados, ciertos candados, por así decirlo, o restricciones para todas aquellas personas que no están cumpliendo con esta responsabilidad. Ya tenemos leyes actualmente, ¿no? Y la ley, aquí lo hemos platicado con nuestros especialistas, pues es clara, castiga al hombre que ha procreado y que abandona a su familia, a sus hijos, pero entonces esto es insuficiente, la Ley Sabina es mucho más dura. Pues sí, esperemos que sea en cumplimiento a la ley, sea así, que haya mayores restricciones, por ejemplo, para obtener licencias de manejo, que todas aquellas personas que se encuentren en este padrón, que es una de las iniciativas, que exista un padrón a nivel nacional en donde puedan ser visible con foto, con cara y nombre a todos estos violentadores. Ya hay uno de violencia sexual, sin embargo, es importante visibilizar este tipo de violencia y que existe este padrón con cara y nombre de las personas para que todos puedan consultarlo. A través de ello habría restricciones para solicitar las credenciales para votar, licencias de manejo... Ser votado, ser candidato, ¿no? Exactamente. Restricciones para ocupar puestos de elección popular, que consideramos que es una de las principales porque, bueno, aquellos que no son responsables para con sus hijos, es obvio que serían irresponsables para cumplir con el pueblo que los está eligiendo. ¡Qué interesante! Bueno, pues estaremos atentos, pendientes. ¿Dónde se puede consultar, Carla, toda esta información? Bueno, tenemos varias páginas en Facebook a nivel nacional. Está Ley Sabina Morelos, está el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios y Maternidades Autónomas también, que pueden consultar en Facebook. Ahí se puede conocer puntualmente lo que es la Ley Sabina, cómo va también y su eventual aplicación en el Estado de Morelos, que yo pienso, así como se está planteando, pues iba a ser un cañonazo, ¿no? Esperemos que así sea. De hecho, ya en este proceso electoral habrá muchos incluso que puedan quedarse fuera porque ya incluso la Ley 3 de 3, que está vigente en el Estado de Morelos, impide que algún violentador llegue a cargos públicos. Y el INE estará verificando que todos aquellos que están teniendo algún tipo de violencia o que ya tengan una denuncia, pues obtengan su constancia. No podrán tener esta constancia que ahora les van a pedir para el registro. Claro. Ahora vayamos al fondo del tema, Carla. Este es un problema viejo. Todos conocemos a mujeres que valientemente han sacado adelante a sus hijos, padres desobligados. Esto parece parte de nuestra cultura, ¿no? Sí, pues es una cultura patriarcal y machista que nos ha tenido incluso a nosotras oprimidas en cuestión de nuestros derechos. Obviamente no estamos generalizando a que todos los padres son incumplidos, ¿no? El 90% de ellos lo son cuando hay alguna separación o divorcio, pero yo conozco a muchas personas y a muchos amigos, incluso hombres, que han sido responsables con sus hijos. Entonces, aquí directamente la ley Sabina va enfocada a todos aquellos que no cumplen. Entonces, justamente la sociedad tacha mucho a la mujer de tú tuviste la culpa. No te fijaste, sabías cómo era, ya te maltrataba. Tú elegiste más. Tú vienes de dónde vienes. Exacto. Entonces, todo eso es un tipo de violencia normalizada, porque a las mujeres incluso se nos condena a algunos temas como la parte del aborto, pero creemos que esto es tan grave que incluso los hombres abortan en vida a sus hijos. Entonces, es lo que queremos, que se visibilice que la violencia económica está generando, no nada más a las infancias, sino también una carga de estrés para nosotras las mujeres, que no nada más tenemos una jornada de trabajo, porque al maternar de manera autónoma es trabajar para solventar gastos de los hijos, nuestro cuidado y además, pues el cuidado de los hijos. También hay una cosa que yo he notado, no sé qué tan frecuente sea el hecho de que las mujeres luego, no sé si sea orgullo o no sé qué, pero dicen, yo no le voy a pedir nada, tiene mucha madre este niño, yo lo voy a sacar adelante. Y aún en las condiciones en que puedan vivir, pues no quieren exigir la parte que le corresponde. Sí, hablamos nuevamente del sistema patriarcal en donde eso es conveniente, empoderar falsamente a las mujeres para que ellas salgan sola. ¿A quién le conviene que una mujer salga adelante? Pues al padre irresponsable. Eso es un falso empoderamiento que limita que la mujer pueda pedir justicia. No es para ella nada más, sino para sus hijos, ¿no? Entonces, a nivel social, muchas veces el escarnio social debe ser señalada, de que tú eres una madre soltera, porque incluso así lo dicen, que nosotros nos denominamos madres autónomas. ¿Y para qué le pides? No tienes dignidad, déjaselo a Dios, déjaselo al karma, o ya cuando esté viejo va a sufrir. Entonces, esos señalamientos generan incluso en la mujer culpa, generan esa insuficiencia de a lo mejor no tengo valor como mujer, o me voy a perder mi dignidad. Y es justamente toda la cultura social y patriarcal que vivimos en México. ¿Y se trabaja en eso, Carla, en esta concientización, en esta nueva manera de ver las cosas? Porque pues sí son muchos años, ¿no? Pues es todo un sistema. Desde los sistemas de las instituciones, no pudiera garantizar que también lo sea a nivel educativo, porque afortunadamente, bueno, ahí está saliendo poco a poco la parte en la educación básica, pero también desde nuestros hogares y desde cómo nos han ido formando y empoderando falsamente a nosotros las mujeres. Es todo un sistema. Las instituciones incluso que cuando llegas a denunciar te dicen, señora, no denuncie, mejor guárdese dinerito para sus hijos, le va a salir más caro, cuánto va a pagar de abogado, guárdeselo. Entonces es todo un sistema que permite que estos casos sigan en impunidad. O luego te dicen, y después lo va a perdonar, ya mejor no haga nada, ¿no? Mejor no haga nada. Así quédese calladita. ¿Qué situación está? Mucho de cultura veo yo aquí. Y bueno, ojalá que se esté trabajando también en las escuelas, en las casas. Necesitamos toda esta situación, no solamente con las mujeres, sino también con los hombres. Exactamente. Sí, bueno, consideramos que es un problema social, porque de 10 deudores alimentarios, 9 son hombres y uno es mujer. No significa que no hay deudoras alimentarias, por supuesto. Sin embargo, está muy enfocado y muy marcado que la mayoría, el 90%, pues son hombres. Claro, y bueno, hacer entender a las personas que en una relación, pues participan dos, ¿verdad? Exactamente. Y la responsabilidad es de los dos. Así es que es importante también para planear el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo puede uno vivir así, no? Que la persona que lo estén demandando, que lo estén requiriendo, así no se puede, ¿no? Sí, de hecho, muchas veces el deudor alimentario plantea un 50-50, ¿no? Dice, pues es que si el niño ocupa dos mil, tú mil y yo mil, sin embargo, es importante plantear, bueno, en México no existe, pero en otros países más desarrollados, en donde la crianza y el cuidado tiene un valor, tiene un tabulador económico en donde quien cuida, quien cocina, quien lava, quien lleva a la escuela, tiene su aporte económico. Entonces, si vas a hacer un 50-50, tú mil, yo mil y los cuidados, ¿en dónde quedan? Entonces, ese 50 siempre las madres terminamos poniendo más, no hay lógica. Y ese punto es fundamental, Carla, porque estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De dinero solamente, y qué hay de todo lo demás, del desarrollo del menor, ¿no? De la menor, dónde está el cuidado, dónde está la atención, dónde está la figura, dónde está el consejo, dónde está el calor, son cosas que también son muy importantes y que desafortunadamente con ninguna ley se pueden recuperar. Así es que, lo que se pueda, que en este caso sería la manutención, por lo menos. Ajá, por lo menos, por lo menos. Ahorita están con esos tendederos intentando, pues, hacer evidente lo que está pasando, para que otras mujeres, pues, no caigan también en lo mismo, ¿no? Sí, lo que queremos y pensamos, Ley Sabina, es que, pues, a los deudores se les exhibe. A las personas, en otros países también es un delito, son delincuentes, se llama, es un delincuente alimentario. Entonces, pero, bueno, hay otras instancias que aprueban y que avalan y que generan mucho empoderamiento real hacia las mujeres y a sus derechos. Entonces, queremos que en México también exista esta posibilidad de garantizar a las mujeres y a las infancias que tengan una, pues, por lo menos una vida digna de manera económica, ¿no? Mencionaba, no podemos obligar a que los amen, pero sí a que tengan una responsabilidad económica. Así es. Y, por último, dos temas más. El primero es, ¿si hay objeción? ¿Cómo han visto a los legisladores sobre este tema? ¿Hay que se han resistido o están a favor? Bueno, ha sido un proceso largo. Todos los días consideramos que avanzamos porque estamos en la lucha, en el camino, en la lucha feminista, decimos, en el camino. Muchos de aquellos a los que se les ha propuesto la ley en Morelos nos han dado muchas largas o nos han dado breves espacios para poder dialogar. Sin embargo, ahorita hay un avance importante en Morelos y creemos que muy próximamente este mes podamos tener noticias muy favorables para estos casos. Perfecto. Y la segunda cosa es que van a participar o van a hacer una marcha también. Sí. Bueno, aquí en Jojutla sería el viernes 8 de marzo en el estacionamiento. ¿Es la misma de las Adelitas Violetas? Exactamente. Bueno, ahí va a ir también Ley Sabina está cobijando a aquellas madres que deseen llevar, pues ahora sí que la foto, el cartel, la lona de su deudor alimentario. ¿Lo pueden llevar? Sí, claro. Y otra es en Cuernavaca, también el día viernes 8 de marzo a las 2 en el Niño Artillero, en la colonia Palmas. Y es importante mencionar que una de las leyes que promueve Ley Sabina también es que existe este buro de deudores alimentarios y que estas personas que se han declarado incluso insolventes con tal de no pagar pensión, pues tengan las instituciones de crédito acceso a ello, porque pues si se declaran insolventes, porque no pueden pagar pensión, no pueden comprar casas, autos, electrodomésticos, sino es que lo principal pues es la manutención de sus hijos. Exactamente. Pues qué interesante. Y bueno, me quedo también con este concepto de madres autónomas. No lo había escuchado o a lo mejor muy poco, ¿no? Hay que repetirlo para que... Así es. Nos dicen madres solteras porque incluso es esa necesidad de dejarnos solteras, ¿no? Y eso, nuestro estado civil no depende nada de cómo ejercemos nuestra maternidad. Entonces, pues bueno, es un concepto muy importante incluso para ir cambiando nuestra mentalidad. Es una maternidad autónoma. Y bueno, ya una pregunta de Pilón que se me ocurre en este momento. ¿Cómo se siente sacar adelante, trabajar? ¿Hay momentos tal vez de desesperación, de frustración? De repente romantizamos mucho y decimos que tenemos... Importante sacamos adelante a nosotros hijos con el sudor de nuestra frente. Pero muchas mujeres llegan a morir de manera prematura por una carga de estrés o enfermedades. Entonces, ahí hay que validar si realmente vale la pena que nos sobreexpongamos a este tipo de enfermedades con tal de solventar todavía pues un falso orgullo. Por supuesto que es importante y es muy bonito tener esa responsabilidad para con nuestros hijos. Sin embargo, creo que también sería muy preocupante que a temprana edad los dejemos solos. Entonces, hay que evaluar y ser conscientes pues el peso que tiene sobre explotarnos a tres jornadas laborales con tal de decirle a los progenitores, pues yo solita puedo. Y a la sociedad. Y a la sociedad. Y sobre todo pensar ya en esta misma dinámica, pensar en la privación del niño, ¿no? La niña, ¿no? Así es, en cuanto a la calidad de vida. La calidad de vida, de educación, de donde vives también en la sociedad, ¿no? De hecho, en muchos casos incluso de violencia sexual en contra de los niños, pues se genera porque los dejan en otros lados, con otras personas o con desconocidos, porque la mamá está trabajando. Así es, así es que importante es todo esto. Pues gracias Carla Lechuga Jiménez, representante de la Ley Sabina de Morelos, por toda esta explicación. Muy interesante. Si hay alguna novedad, por favor, venga aquí a compartirla. Ya creemos importante que se conozca. Triste es que cada vez haya más rigor en la ley, más castigo para que los hombres cumplan o cumplamos, ¿no? Esto debería ser algo natural. De esto debería ser mínimo, ¿no? Pero sin embargo existe desde hace décadas y bueno, si se requiere eso, pues hay que hacerlo. Exactamente. Muchas gracias por el espacio. Gracias.